Este fin de semana desde la planta alta de Hiper Wally nos detenemos en la sección de muebles para mostrarles las últimas tendencias en decoración de interiores que con el correr de los años se ha ido orientando hacia lo ecológico y natural. En ese sentido las opciones de ratán logran ambientes cálidos y acogedores. Las texturas de fibras naturales, como las que estamos exhibiendo, se adaptan a todos los ambientes y temporadas, son apropiados para cualquier clima del año y combinan a la perfección con todos los estilos de muebles obteniendo como resultado final alternativas étnicas, minimalistas, rústicas, vanguardistas u orientales de acuerdo a la decoración que se elija. Juegos de livings, pares de sillones, además de mesas ratonas en variedad de tamaños y funciones, se integran a esta pasada con almohadones y mantas de chenil, lámparas con bases de cuero y platil y ordenadores de pequeños objetos. Esperamos hayan disfrutado de esta presentación, recordándoles que los días sábados pueden pagar las compras en la planta alta en 12 cuotas a través de Ahora 12.